Hola amor, estoy emocionada por este momento que llevamos esperando tanto tiempo, ya quiero compartir mi vida contigo y quiero que sepas que pase lo que pase, siempre voy a estar contigo amándote todos los días de mi vida. Bueno, pues estamos muy felices de que por fin llegue el momento soñado, tanto que lo esperabas y que mejor que con Aquiles, ya que sé que lo quieres mucho y pues él también a ti, que sean muy felices. Gracias. Gracias. Yo también. Pues que Dios los bendiga y que siempre estén juntos. Y yo quiero agradecerle a ustedes por todo el apoyo que siempre me han brindado, por querer lo mejor para mí y pues ahora lo mejor para Aquiles también. Gracias. Los quiero mucho. Gracias. Están bien. Te felicito, me haces un hombre muy orgulloso de toda tu forma de ser, cómo te has aportado y cómo me ha llevado a todas tus cosas. Te auguro un éxito rotunda en tu vida matrimonial y la felicidad. Gracias. Aquiles, pues estamos muy orgullosos, como dice tu papá de ti, todo lo que nos has dado porque hemos recibido muchas cosas de ti. Igualmente te deseamos una eterna luna de miel. Hola Laura, ya nos llegó el gran día. Ya por fin, pues siete años, cinco meses, van a llegar al fin del noviazgo y empezará ahora sí nuestra vida juntos y espero que esté muy llena de amor y llena de felicidad. Ya. 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 Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it, darling, you look perfect tonight Well, I found a man Stronger than anyone I know He shares my dreams I hope that someday we'll share our own I found love To carry more than just my secrets To carry love To carry children of our own We are still kids, but we're so in love Fighting against all odds I know I'll be alright this time Darling, just hold my hand Be your girl, you'll be my man And I see my future in your eyes Well, baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass While listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Well, I found a man Stronger than anyone I know He shares my dreams I know He shares my dreams I hope that someday we'll share our own I found love To carry more than just my secrets To carry love To carry children of our own We are still kids, but we're so in love Fighting against all odds I know I'll be alright this time Darling, just hold my hand Be your girl, you'll be my man And I see my future in your eyes Well, baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass While listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight No, no, no Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms With you between my arms Barefoot on the grass While listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met An angel in person And she looks perfect I don't deserve it You look perfect tonight I don't deserve it You look perfect tonight I don't deserve it You look perfect tonight You look perfect tonight You look perfect tonight I'm feeling perfect tonight You look perfect tonight ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.